Algunas anécdotas del Festival de Viña, Patricia. Tú me decías que en un momento te encuentras con Charlie García absolutamente en pelota, en alguna bolada Charlie Garcística, pero me decías que hay una segunda anécdota. No, fíjate que, bueno, la otra cosa era que cada artista pedía sus... Sus requisitos para estar... Sus requisitos. Él pidió que su camarín tenía que estar entero pintado de negro. Entonces, él iba al cierre del festival, cerrado, que ya eran 3 de la mañana. Rápidamente hubo que pintar el camarín de negro. Pero además había pedido que por la pasarela, donde es el túnel, panchar, digamos, donde está el escenario, había que tirarle pétalos rojos. No. Entonces, había que buscar gente que escuchaba muy gracioso todo esto, pero otra gente que escuchaba que esto ya no era... Que no se prestaba para eso. No, yo evidente me presté. Yo tenía que dar el ejemplo. Así que yo repartí, o sea, no puedo creer en lo que estoy. Entonces, repartía pétalos rojos para que Charlie García entrara y el chacito venía a su dealer. Pero Charlie García quería que le lanzaran los pétalos mientras él iba pasando. Él iba entrando y los pétalos rojos se iban lanzando. Todo el tiempo. Adiós.